El Domingo de la Alegría 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 La Alegría La Alegría es también una forma de evangelizar El Papa Francisco continúa diciéndonos en la encíclica Evangelii Gaudium Número 3 No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él Porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor Al que se arriesga El Señor no lo defrauda Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús Descubre que él va Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos Este es el momento para decirle a Jesucristo Señor Me he dejado engañar De mil maneras Escapé de tu amor Pero aquí estoy otra vez Para renovar mi alianza contigo Te necesito Pidamos al Señor Que podamos disponernos A aceptar y practicar La alegría cristiana Que la celebraremos Y con generosidad Comuniquemos a los demás Especialmente a los que no la conocen Los tristes Los que sufren A los que padecen sed Y hambre de justicia Y de amor Que María Nuestra Madre Con su ejemplo nos ayude Y nos acompañe a ser siempre Los testigos de la luz En el anuncio La celebración Y el testimonio De la alegría cristiana Que el Señor Los bendiga Y los guarde Fraternalmente Su amigo Monseñor Oscar Julio Vian Morales Monseñor No Gracias por ver el video.